El Banco de Alimentos de Navarra, con su actividad, lucha contra el cambio climático y promueve la economía circular. De las 4.000 toneladas que se procesan al año, el 60% son alimentos que, si no los utilizásemos nosotros, acabarían en los verteberos. Eso tiene una incidencia en la huella de carbono. Calculando el CO2 que nosotros producimos y el CO2 que nosotros evitamos, damos un resultado positivo de 4.000 toneladas de gases de efecto invernadero. También tiene una importancia en la utilización del agua. Descontando el agua que nosotros utilizamos en nuestra actividad, a la que se utilizaba para producir los alimentos que acabarían en el desperdicio, son cerca de 3 millones de litros de agua que el Banco de Alimentos contribuye a ahorrar. Con nuestra labor y evitando el desperdicio alimentario, contribuimos a la lucha contra el cambio climático y seguimos las directrices o cumplimos las directrices del Objetivo 12 de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.